Dios mío está divertido, ya llegó la Navidad Qué tranquila, se siente la tranquilidad Abuela, ¿qué te está haciendo? Yo estaba disfrutando de mi tranquilidad y usted me la dañó ¿Y qué es eso, Abuela, tranquilidad? Tranquilidad es lo que yo tengo cuando usted no está por aquí Abuela, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Hágame una y se va de una vez Si usted quiere, yo le hago dos nada más Sí, hágame dos nada más, y más de ahí no ¿Usted sabe lo que es la Navidad? ¿Qué voy a saber yo lo que es la cantidad? Abuela, usted se gruta, la cantidad no es la Navidad Hábleme alto, que no escuché ¡La Navidad, Abuela! Ah, la Navidad, ¿qué fue lo que usted me preguntó? Olvide eso, ¿a usted le ha regalado una vez subido un regalo de Navidad? Que yo me acuerde acordándome En el 1990 yo me compré esta batica Ah, ¿y cuando usted era una niñita así como yo de tamaño mío? ¿A usted le dieron un regalo del niño de Navidad? Ay, no me recuerde eso, que me da nostalgia Pero dígame, Abuela, ¿qué hace yo lo que no hice? Ay, tío Olvídese de que yo le mencione eso y no me pregunte más Abuela, ahora yo quiero saber Lárguese media aquí, que yo no quiero hablar de ese tema Abuela, si me dice me voy Se lo voy a contar, pero una sola vez Preste mi atención, ¿me escuchó? También, Abuela Yo acordándome en el 1350 cuando yo era niña Ay, me da tristeza, pero lo voy a decir Pero Abuela, siga hablando Bueno, pues, como le seguía diciendo Éramos 24 hermanos Y en la casa no había dinero para nada Ya, Abuela Yo era la más pequeña de mis hermanos Para yo ir a la escuela tenía que usar una funda de mochila Y lápiz partido por la mitad A mí no me dejaban salir ni al patio Porque yo era la única hembra Pero Abuela, no fue eso lo que yo le pregunté ¿Y qué fue lo que usted me preguntó? Abuela, yo le pregunté Si cuando usted era niña le dio un regalo de Navidad No, mis hijos Cuando yo era niña, a mí nunca me dieron un regalo de Navidad ¿Y era verdad? Y yo siempre soñé con que me dieran un regalo de Navidad Y nunca se me dio la oportunidad Abuela, fantómense como usted siempre soñó que le den un regalo Ese es mi mayor sueño Regáleme un regalo de Navidad a mí Mire, condenado Y para eso fue en toda la pregunta Yo no tengo dinero Entonces, como usted eligió que no tiene dinero El dinero que usted tenía en la gastarita Ahora es mío ¡Adiós! ¡Mi hijo! ¡Ay, si yo te agarro, te la va a ver conmigo!